Hoy en día, la mayoría de nuestros teléfonos permiten crear un punto de acceso Wi-Fi para compartir internet. Gracias a la última actualización de Windows 10, esto también es posible en nuestros computadores y tablets que cuenten con este sistema operativo. Para ello, vamos a dar clic en la opción conexión y luego elegir la opción zona de cobertura, que es la forma en que Windows llama a un punto de acceso. Inmediatamente se crea un punto de acceso con un nombre y una contraseña predeterminados. Si quieres personalizar estas opciones, debes dar clic derecho sobre la zona de cobertura y elegir la opción ir a configuración. Se abrirá una ventana con más opciones, como elegir compartir la conexión a internet desde Wi-Fi o Bluetooth. Además, puedes elegir el nombre y la contraseña que quieras para tu punto de acceso. Para ello, debes elegir la opción editar. Ahora, elige el nombre y la contraseña. Esta debe tener mínimo 8 caracteres. Una vez pulses la opción guardar, se actualizará automáticamente. ¡Y listo! Ya puedes conectarte desde tu celular o cualquier otro dispositivo. Si el video te gustó, dale like, compártelo y suscríbete.